El ministro de educación explicó que en una tercera etapa de mantenimiento correctivo a los centros educativos se aspira a adecuar el 85% de los planteles para que estén listos en septiembre, fecha en que se fijó el inicio del año escolar, también diciendo que un 15% de los centros están en deterioro profundo. Bueno, porque no son 50, ni 100, ni 500. En lo que llevamos de gestión, UCHI, nosotros ya hemos dado acondicionamiento correctivo a 2.500 planteles escolares. Roberto Furcar también indicó que para el nuevo año escolar los estudiantes y docentes continuarán utilizando las medidas pertinentes para la protección contra el COVID-19. Nosotros vamos a tener que mantener en todas las aulas de la República Dominicana, en todas las escuelas, materiales de bioseguridad. Vamos a tener que disponer de mascarillas, de material desinfectante en gel, de otros detergentes, de material de limpieza suficiente en cada escuela. El ministro destacó la importancia de mantener una buena salud psicológica en los estudiantes por el hecho de que tendrán que readaptarse nuevamente a una modalidad presencial. El grupo que va a vanguardizar los procesos educativos es el de los psicólogos y los orientadores escolares, porque probablemente, y siempre digo probablemente, porque aunque veo personas hablando de cifras en el país, eso aún no ha sido medido. Lo será medido cuando regresemos a la presencialidad para poder establecer la diferencia entre cómo es que se sienten los estudiantes respecto a ese cambio. Pero pensamos que podría haber alguna afección emocional en ellos y por eso la atención psicológica es fundamental. Con los detalles de la reapertura, el ministro dijo que seguirán utilizando la amplia biblioteca de los contenidos virtuales desarrollados en el último año escolar como herramientas de apoyo para años futuros. Melvin Santana, Informativos Teleantillas.